Vamos a grabar. Ya, chiquillos, pongan mucho cuidado con los micrófonos, no se les vayan a encender los micrófonos, a menos que quieran intervenir, decir algo. ¿Alguien abrió un micrófono? ¿No? Ya, ok. Le ponemos entonces. Ya saben ustedes, estamos a viernes 7 de mayo, la clase número 9 de Participación y Argumentación en Democracia, el diferenciado de lenguaje, para los tres terceros medios. Ya, como les había anticipado, la propuesta, cierto, diría, es que apliquemos criterios de revisión y de evaluación, criterios de revisión y de evaluación de argumentos, específicamente sobre la tarea del ensayo 1. Ojalá que lleguemos a eso y podamos entender y podamos ver los ejemplos que saqué de ustedes mismos, de los dos compañeros de ustedes, de la lista, cierto, de los terceros medios. Tomé estas referencias para que ustedes puedan ver, entender, digamos, cuándo se escribe y hacer algunos comentarios en torno a lo que ustedes están produciendo como textos. ¿Ya? Entonces el propósito va a ser dos, van a ser dos, perdón. Evaluar discursos mediante la lista de cotejos con el fin de desarrollar habilidades de comprensión y construcción de argumentos, bueno, fundamental, en eso estamos, estamos aprendiendo a construir argumentos. Y editar textos argumentativos, los que no han hecho la tarea todavía están en eso, ¿cierto? Porque no todos han entregado aún esta tarea para que lo hagan bien y si tienen la posibilidad de editarlo, ¿cierto? Y reenviarlo, pues yo en los comentarios les puedo dar esa opción con el fin, ¿cierto? De desarrollar estabilidad de redactar este tipo de textos, ¿ya? El objetivo del plan es utilizar formas de argumentación y legitimación del conocimiento pertinente, ¿cierto? El ámbito de la participación en la comunidad discursiva y los propósitos de argumentación, ya que son los que estamos trabajando en esta, en esta tanda, ¿cierto? De clases, ¿ok? ¿Qué es? Partimos por lo básico, pues lo más esencial. A lo mejor esto quedó de pelo grullo asumido, pero resulta que de repente uno asume cosas que no debería asumir. Entonces yo quiero reestructurar un poco la presentación de las clases, ¿cierto? Y a partir de ahora ya formalizar algunos conocimientos que ustedes se suponen que tienen que, o tenían que saber, ¿cierto? De antemano. La argumentación es, ¿cierto? Aquí recapitulando. Un discurso que plantea la opinión de alguien, ojo con eso, la opinión de alguien acerca de un tema debatible. Siempre los temas que tratan los textos argumentativos son debatibles, o sea, no son verdades absolutas, no son leyes, no son, de hecho, hasta las leyes se discuten. Pero a lo que me refiero es que no son cosas como, a propósito del uso de la palabra de pero grullo, no son cosas de pero grullo, ¿cierto? Como por ejemplo, la noche es oscura, bajo el sol hace calor, el hielo es frío, cosas por el estilo. No sé, esas cosas no se pueden debatir porque son concretas, no resisten un análisis o más de un punto de vista. Y aún así, ¿cierto? Podría, porque hay gente que es muy conflictiva y siempre hace conflicto de todo. Entonces, la opinión sobre un tema debatible. Eso es lo que hace un texto argumentativo, opinar sobre un tema debatible. Tener una postura frente a eso. La opinión se defiende, por lo tanto, con argumentos o enunciados. Los argumentos son enunciados, son textos, partes de textos, son construcciones textuales, ¿cierto? Oraciones, para que ustedes lo vean más concretamente, que me sirven para poder defender mi opinión, ¿ya? El objetivo de estos enunciados o argumentos es convencer, puede ser convencer, puede ser persuadir o disuadir, dependiendo del tipo de argumento. Al receptor, al que va a leer el texto, ¿cierto? Estableciendo un punto de vista por la vía racional, esas son las dos vías, ¿cierto? Lo racional, apelando a lo lógico, o lo emocional, apelando a los sentimientos. La argumentación, por lo tanto, es de carácter dialógico. Es como esto, ¿cierto? Aquí tenemos a propósito de que las matemáticas de repente no son tan debatibles. Y a veces sí, porque todo se trata, parece que ese es el gran problema, ¿cierto? De la humanidad. Todo se trata de los diferentes puntos de vista a los que nosotros nos desenvolvemos cotidianamente. Entonces, aparentemente, lo que dije con respecto a que hay cosas que no son debatibles, dependiendo del punto de vista, podría ser todo debatible, generalmente. O sea, hasta esto que tiene que ver solamente con un problema de perspectiva. Así que, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Cuando hablamos de temas debatibles. La estructura de una argumentación. Las argumentaciones se construyen, igual que todos los textos, ¿cierto? Por una serie de elementos. El elemento más importante en el caso de la argumentación es la tesis. La opinión, en otras palabras, ¿cierto? Opinión o punto de vista acerca de lo que se está tratando de debatir. Opinión o punto de vista que es la afirmación que hace, ¿cierto? El emisor con respecto a ese tema de debatir. Es un posición, es un postural. Cuando yo hablo de postura, hablo de opinión, punto de vista, son conceptos sinónimos. La base, que es otra parte de la argumentación importante, es un argumento o enunciado que sirve de sustento o base para la tesis. Es algo, o una frase, ¿cierto? Un enunciado de fácil aceptación. Vamos a poner un ejemplo en concreto con respecto a eso. La garantía es el argumento que va en relación, ¿cierto? A la base, que explica la información entregada en la tesis y en la base, que hace explícita la relación que hay entre uno y otro, ¿cierto? Evidenciando esa relación y dándole pertinencia a ambas. O sea, tesis y base tienen coherencia porque aquí la garantía, ¿cierto? Es eso. Es una garantía. Haga la redundancia. Y el respaldo, de alguna manera, ¿cierto? Es esta autoridad que se le da, ¿cierto? A la garantía para que la garantía cumpla su función. Esto es como un efecto dominó. Es como una cadena, ¿cierto? Una cosa lleva a la otra. Entonces, el respaldo le sirve a la garantía para darle pertinencia y relación a la base y a la tesis. Una cosa así. Entonces, lo que hace el respaldo es aportar datos que corroboren, ¿cierto? Lo que dice la garantía. Fundamenta la información. Corresponde, ¿cierto? Todo esto a estadísticas, cifras, ejemplos, citas textuales, etcétera, ¿cierto? Que podrían servir para evidenciar, ¿cierto? El trabajo de la garantía que es, a su vez, evidenciar la relación entre, y la pertinencia entre base y tesis. ¿Ya? Bueno, ejemplo, un ejemplo bien rupestre, pero que va a servir. Voy a dejar a los chiquillos que están en la sala de feria. Un ejemplo bien rupestre, pero va a servir porque ustedes van a entender inmediatamente a lo que me refiero con esto. No están del otro mundo tampoco. Por ejemplo, miren. Vamos a ver aquí. Johnny no debería manejar. Esa es la tesis. Esa es mi opinión. A pesar de que no está en el sentido afirmativo, que dice, no debería manejar, ¿cierto? Yo podría decir, Johnny debería irse en taxi a la casa. Porque ahí sería en el sentido afirmativo, como una afirmación, como un enunciado afirmativo. Ah, pero considerémoslo, dependiendo de que tenga, con la fórmula negativa, considerémoslo como un enunciado con sentido de afirmación. Porque se está afirmando algo. ¿Ya? La base sería algo así. Está ebrio. O sea, si yo veo a Johnny y veo que está ebrio, entonces es evidente lo que dice aquí con respecto a que es de fácil aceptación. O sea, si todos nos damos cuenta, Johnny tomó sus llaves, ¿cierto? Para subirse al auto y lo vemos tambalearse, ¿cierto? Y con hálito alcohólico dijimos, Johnny está ebrio. No debería manejar. Es fácil de aceptar, ¿cierto? Estas dos cosas. Pero, de repente, igual hay que darle garantía a mi base. Entonces digo, ojo, que si uno está ebrio, uno maneja mal. No sé si la experiencia lo puede corroborar. Todos van a decir, pero, ¿cómo es eso? Y ahí yo digo, mi respaldo. Claro, ya que el alcohol produce ciertos múltiples efectos negativos en el cuerpo. Disminución de la alerta, retardo de los reflejos, cambios en la visión, que ve distorsionado, ¿cierto? Por lo que me han contado, ¿cierto? Sobre todo como distorsionado. Pérdida de la coordinación muscular, temblores e incluso alucinaciones. Entonces, imagínense una persona que está bajo los efectos del alcohol y se suba a un vehículo. Es un peligro no solamente para él, sino también para el resto de las personas que puedan estar transitando en la calle a la hora de su desplazamiento. Por lo tanto, aquí yo tendría que hacer una reafirmación de mi tesis. Johnny no debería manejar. ¿Ven? Es sencillo. Parece sencillo. O sea, es sencillo. Vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con la argumentación. Existen dos tipos de argumentación. Ya sabemos, ¿cierto? Aunque prevalece el carácter dialógico, por eso yo puse esta imagen en donde dos personas parecen estar discutiendo o conversando. Voy a hacer un chiquito porque se da bien el monito de acá. Hay argumentos que son o que se presentan de manera secuencial. Es decir, el discurso argumentativo presenta solamente una tesis y los argumentos, ¿cierto? Que la apoyan. O sea, como lo que acabamos de hacer con respecto al Johnny que maneja. O que no debería manejar. Bajo el efecto del alcohol. Eso es secuencial. Porque hay una sola secuencia. O sea, opinión, ¿cierto? Y los argumentos. Hay dos formas de presentar este cuerpo argumentativo. Y esto tiene que ver con la manera de racionalizar esta información. La forma deductiva. En donde se plantea en primera instancia ya lo que yo siempre apelo que debería hacer y deberían hacer ustedes. Que deberían plantear sus argumentos de forma deductiva, ¿cierto? Primero plantear una hipótesis, ¿cierto? O tesis o idea. A partir del tema. Y luego los argumentos. O sea, de esto voy a hablar. Esta es mi opinión. Y esto es lo que respalda, ¿cierto? Mi opinión. ¿Cierto? Eso sería el deductivo. Y lo inductivo es más o menos lo mismo. Se plantea el tema. Pero primero se plantean los argumentos. Y al final, ¿cierto? Después de presentar toda la serie de argumentos. Se hace una conclusión. Y en la conclusión va la tesis. Es un poco más complejo. Desde el punto de vista, ¿cierto? Porque requiere más dominio. Más ejercicio. En el sentido, ¿cierto? De practicar. De ensayar más. ¿Cierto? Este tipo de textos argumentativos. A fin de después, ¿cierto? Esto hacerlo de manera natural. ¿Ya? Lo lógico es que partamos por lo más fácil. O de más fácil acceso. Desde el punto de vista intelectual. Que sería lo deductivo. Que es lo más. Dentro de todo. Es lo que concita más. Más razonamiento lógico. ¿Cierto? También. Y luego, ¿cierto? O sea. Por lo que nosotros. Más que lo lógico, perdón. Es como lo más cotidiano. A lo que nosotros recurrimos. Y luego, ¿cierto? Practicamos lo deductivo. Y eso es como ya una cuestión más de estilos. No tiene mucho que ver tampoco con la calidad de los argumentos. ¿Ya? Que solamente tiene que ver. O esencialmente tiene que ver con el estilo que nosotros queramos darle a nuestra argumentación. Pero. Tenemos que también considerar. A propósito de los tipos de argumentación. Que existen argumentaciones de manera. O que se presentan de manera dialéctica. ¿Ya? En las argumentaciones dialécticas. El mismo. A veces. Esto puede ser así. A veces. El mismo emisor. Presenta no solamente su tesis. Sino. Presenta. Al mismo tiempo. Una contratesis. O sea. Plantea su opinión. Sobre un tema. Pero también. Puede. Ponerse los zapatos. De quien le pueda. Responder a esa. O contravenir a esa. Opinión. ¿Cierto? Y presenta. Lo que podría ser. Una contratesis. Es decir. Un punto de vista antagónico. Del tractor. De su propio planteamiento. Parece esto. Como una contradicción. Pero sin embargo. Esto sirve. Para poder hacer ejercicio. ¿Cierto? Y poder llegar. En. En conjunto. ¿Cierto? Con una conclusión. Más. Más. Más como. Incluyente. Valga la idea. ¿Cierto? A propósito de. 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 los dos caminos que hemos visto, parece que el camino A es mejor que el camino B. Una cosa así. Esa es una forma de dialéctico. Y lo otro, y también que se presenta mucho, sobre todo en la filosofía, es en la filosofía activa e incluso la contemporánea, esta idea de que dos autores al mismo tiempo se estén debatiendo sobre un tema y se saque a propósito de lo que ellos plantean, como argumentos y qué sé yo, conclusiones. También sucede que puede considerarse también eso dialéctico de alguna manera. O derechamente los debates, que también nosotros podemos ver el ejemplo de lo dialéctico en los debates, los debates televisivos y qué sé yo. Bueno. Hay modos de razonamiento. Y esto es súper simpático de entender a propósito de digo, alguien me está preguntando algo en el Shaka. Déjame chequear. Shaka-rum, shaka-rum. Sipo. Esa es la idea. De aquí en más. De aquí en más, se supone, me pregunta compañero, si este tipo de esta información que estoy entregándoles ahora es la que ustedes tienen que utilizar en sus producciones. por supuesto, o sea, la idea de esto es repasar un poquito lo que ustedes pueden saber o de alguna manera como estructurar lo que ustedes podrían escribir o redactar en relación, cierto, a las tareas de argumentación que les voy a ir dando en el año y el próximo año también. ¿Vale? Ok. Y esto no solamente nos sirve para el lenguaje. Se entiende que esta herramienta le sirve no solo para la redacción de tareas en lenguaje, sino para la redacción de tareas también en otras asignaturas. Cuando tengan que fundamentar. Cuando dicen fundamento. Fundamentar es argumentar. Allá hay o no? Entonces, sí le sirve. Ok. Veamos los modos de razonamiento pequeñitos. Pequeñitas. El primer tipo de razonamiento que nosotros apelamos es el de analogía. La analogía es la comparación. Entonces, lo que hace este tipo de razonamiento es establecer un punto de vista comparando dos conceptos o situaciones diferentes. Se trata de poder inferir conclusiones de una situación que no se conoce mediante la comparación con una situación que resulta conocida. Es como ejemplificar con una comparación. Como poner un ejemplo con una comparación. De modo que lo que es aplicable para uno también puede ser aplicable para otro. Por ejemplo, aquí he escuchado este argumento de que la envidia es como una tumba. Por eso que la tumba es igual a la envidia. ¿Por qué? Porque la tumba se ve ordenadita y limpecita por fuera, pero por dentro encierra muerte, podredumbre. Como dice Don Ramón, mata el alma y la envenena. Una cosa así. Entonces, la envidia es eso también. Algo negativo. Algo malo. Aunque dicen la venganza, pero es como tener envidia es como algo podrido dentro de uno. ¿Cierto? Bueno, también está el razonamiento por causalidad. Causalidad de causa. También llamada razonamiento instrumental. Lo que hace este tipo de razonamiento es establecer una conexión causal entre dos hechos. Causa, efecto, causa, efecto. Los argumentos son un medio para alcanzar una conclusión o constituyen una causa que la provoca. Por ejemplo, fíjense en este detalle. Si yo voy a hablar de la extinción de los delfines, ¿cierto? Tengo que decir cuál es la causa de la extinción de los delfines. Entonces, investigo y me doy cuenta dentro de mi trabajo de investigación que es la pesca. Entonces, para argumentar, digo, la pesca está o los delfines se están extinguiendo a causa de la pesca o la pesca está produciendo la extinción de los delfines. O sea, cualquiera el sentido que tenga, una cosa lleva a la otra. La pesca, ¿cierto? Extingue a los delfines o los delfines se extinguen por la pesca. Por ejemplo, ahí lo explico que como los tipos usan redes de arrastre, no solamente capturan los peces que ellos quieren capturar, los bancos de peces, ¿cierto? que ellos quieren capturar, sino que como los delfines están también a la ciga de estos mismos peces, se ven atrapados, ¿cierto? por estas redes de pesca y obviamente terminan muriendo. Como lamentablemente sucede. También existe los razonamientos por autoridad. Estos son como bien usados obviamente por la ciencia, donde, sobre todo ahora en temas, ¿cierto? cuando se habla de temas médicos. Y por ahí el ejemplo que les quiero proponer. La autoridad es básicamente cuando la tesis se sustenta en la opinión de alguien, un experto, ¿cierto? Específicamente una autoridad en la materia tratada. Por ejemplo, si vamos a hablar de coronavirus, es mejor que un doctor, por ejemplo. Un doctor y si es un epidemiólogo, ¿cierto? Es mejor todavía porque sabe de lo que está hablando. Un mecánico de auto, por ejemplo. Cuando salen en sus comerciales en la tele, por ejemplo, a propósito de falacias que también lo vamos a ver más adelante, salen comerciales de tele y salen a modelo o un deportista, un tenista, por ejemplo, promocionando una camioneta como sucedió, o un actor, que generalmente se usan mucho los actores para promocionar distintos productos. De repente, los actores no son muy buen ejemplo para considerarlos como autoridad frente a un efecto publicitario que se quiera conseguir. Es mejor un experto, por ejemplo, lo que pasa en las pastas de dientes, donde salen dentistas promocionando la pasta de dientes y sale el número del código de inscripción del colegio médico donde está supuestamente inscrito ese dentista, por ejemplo. Entonces, eso es como le da cierta credibilidad. Ese es el tipo de razonamiento. Nosotros como los receptores vemos eso y decimos es creíble porque es un doctor de saber de lo que está hablando. Por ejemplo, hay otros tantos más. También está, y esto es simpático que ustedes lo vean, los razonamientos por signos porque tiene mucho que ver con la deducción. Es un razonamiento también llamado sintomático en donde se llega a la conclusión gracias a la presentación de razonamientos en forma de signos, señales o síntomas que lo confirman. Esto lo utilizan a propósito los médicos, lo utilizan mucho los médicos, los médicos, los detectives, qué sé yo, los mecánicos también, cuando quieren diagnosticar algo, por ejemplo. Entonces, aquí vemos alguien que tiene temperatura, como síntoma, como signo. Esto me parece como, perdón, esto parece más inductivo, no me equivoqué recién. Dice deductivo, debería haber dicho inductivo, porque se induce a una conclusión. Fíjense esto, fiebre, malestar, decaimiento general, más tos o estornudos. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a la persona? Ahora razonemos todos juntos. ¿Qué podría sentir que podría estarle pasando a esa persona? Alain, se te abrió el micrófono. ¿Se muere? Si tiene fiebre, se siente recaído, ¿cierto? Y tiene tos o estornuda. ¿Qué le pasa a la persona? ¿Qué tiene? ¿Está sano? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? ¿Se siente mal? ¿Está enfermo? Uno dice, ah, tiene un rastrío. Eso es un razonamiento por signo, cuando uno sigue una serie de señales, ¿cierto? Y concluye algo, o razona con respecto a eso, y concluye a propósito de ese razonamiento, obvio. El otro tipo de, y aquí sí, podría ser deducido esto, que es al revés, ¿cierto? A propósito de lo que nosotros podemos evidenciar. Tenemos como el antecedente, sabemos que las personas cuando presentan estos síntomas están enfermas, sabemos eso, tenemos esa información, quiebre, malestar físico, ¿cierto? Y estornudo, todos, ah, ser personas debe estar rafiadas. Resulta que yo vi a Juanito que tenía fiebre el otro día, entonces me asocio a lo que yo ya sé y generalizo, ah, entonces Juanito debe estar rafiado. ¿Entendió la idea? Con respecto a las generalizaciones a partir de varios casos similares, aquí yo tomé uno solo, pero varios casos similares se puede generalizar una tesis común. O sea, si yo veo estos mismos síntomas en otras personas, les puedo decir, por ejemplo, ah, un refrió. Lo que hicieron los médicos a propósito de decretar pandemia, porque se dieron cuenta que en varias partes del mundo se estaban presentando el mismo tipo de casos médicos del coronavirus, los síntomas que tiene el coronavirus en particular se presentaron en varias partes, dijeron, la OMS, y los gobiernos internacionales, dijeron, ah, esto es una pandemia, porque en mi país, en tu país, en el país de él, en todos los países, está pasando lo mismo, entonces, pandemia. Un razonamiento por generalización. Bueno, luego vienen las características del ensayo, y aquí tengo que ser bien expuesto, ¿cierto?, porque queda poquito tiempo para que alcancemos de los ejemplos de sus compañeros. Un ensayo, para que entiendan la idea, ¿cierto?, porque a lo mejor esto nos quedó bien claro la última vez que lo revisamos, un ensayo es un escrito que generalmente es breve o de mediana extensión. La idea del ensayo es no ser concluyente, ¿cierto?, no dejar cerrada la puerta, sino todo lo contrario, dejar abierta la posibilidad de que también otras personas completen este ejercicio de argumentación con el propósito de diálogo. Acuérdense que la argumentación siempre tiene la idea, ¿cierto?, de dialogar, no de concluir. Esta es mi verdad, ¡pum!, se acabó, no hay que hacerlo. Esta es mi posición con respecto a algo y dejo la posibilidad de que alguien más, ¿cierto?, diga lo contrario, porque hay un debate, que hay una construcción de, ¿cómo se llama?, de razonamientos, hay un juego de razonamientos. Bueno, el ensayo es eso, por eso debe ser breve y debe ser, o de mediana extensión, que trata principalmente sobre las impresiones personales o los enfoques que el autor tiene sobre algún tema o problemática de la realidad. Es un texto netamente argumentativo si lo vemos desde este punto de vista de que se trata de que alguien quiera opinar sobre algo, ¿ya? Por lo tanto, dice, el carácter del ensayo es crítico y argumentativo. La finalidad, a diferencia de los otros tipos de textos argumentativos, ojo con esto, no es necesariamente la de convencer a los lectores, sino de invitarlos a reflexionar críticamente sobre un tema. O sea, ni siquiera en ese sentido cumplen la máxima, ¿cierto?, de la argumentación. Como les digo, no es concluyente o lo que hacer que las personas piensen como yo necesariamente, sino que reflexionen y que puedan tomar una postura crítica que podría ser, ¿cierto?, similar a la que se está proponiendo. El ensayista plantea entonces un punto de vista, pero sin cerrar el tema, lo deja abierto, se interroga y a la vez dialoga con respecto, ¿cierto?, a lo que se está planteando o interpela, ¿cierto?, al lector sobre ese tema en particular. aquí tenemos que hacer una mención de dónde surgen estas ideas, ¿cierto?, en la antigüedad ya se escribieron algunos tipos de textos que parecían ser ensayos, de hecho, las primeras manifestaciones de este tipo de género, de este tipo de género que es bien vinculado a la filosofía, de hecho, los ejemplos son todos ejemplos filosóficos. Diálogos de Platón, ¿cierto?, las meditaciones de Marco Aurelio ya tenían esta noción de un texto donde se exponía la opinión de alguien pero no con un fin concluyente, de hecho, los diálogos tienen ese propósito de que nosotros incluso como lectores podamos meter la cuchara y generar a partir de ahí un razonamiento un poco más completo. sin embargo, dice, en el siglo XVI esta idea de ensayo, de hecho, con la palabra ya obviamente tal con el apellido de ensayo, aparece acuñada por el francés Michel de Montaigne con la publicación de la obra Ensayos de 1580 En Inglaterra Francis Bacon publica también en 1597 Ensayos de Moral y Política y ambos textos se convierten y ambos autores también se convierten en padres y los sistematizadores de la idea del ensayo moderno. Si bien es cierto, vamos a ver, aquí está en fuerte la fuente de literatura Manuel de Esencial Santillana de 1986 Libro de la Biblioteca del profe Queno Características Si bien es cierto como les decía recién los textos ensayísticos se resisten a tener una estructura como muy muy cerrada o muy hermética ¿Cierto? Son flexibles y se adaptan ¿Cierto? a las necesidades del emisor tienen unas características en común que son dignas de destacar Por ejemplo, la brevedad Es breve textos breves ¿Cierto? Principalmente porque el autor no quiere ser exhaustivo no quiere abarcar todo lo que se tenga con respecto a información sobre un tema sería una locura eso ¿Cierto? Aunque sí debo reconocer hay algunas excepciones o sea hay ensayos que son libros literalmente libros así como de 100 200 300 perdón hasta 400 páginas o sea mucho Otra son excepciones por supuesto siempre hay excepciones a la regla pero generalmente los ensayos son breves de hecho nosotros podemos considerar ensayos o prácticas ensayísticas las columnas de opinión por ejemplo pueden ser los artículos de opinión pueden ser de alguna manera textos ensayísticos las editoriales de los periódicos ¿Cierto? pueden ser de alguna manera un ensayo un ensayo a propósito como estructura argumentativa etcétera el carácter subjetivo interpretativo de los ensayos también es una característica que se puede se puede digamos ampliar a todo tipo de textos la idea de los de los ensayos subjetivamente o interpretativamente que se plantea una interpretación novedosa acerca de un tema se propone una revisión de esos esquemas o principios vigentes para despertar obviamente el interés del lector en ese sentido subjetivo ¿Cierto? también tiene un carácter convencional la idea del ensayo es manifestar la subjetividad subjetividad al comunicar la visión propia ¿Cierto? del mundo del autor sus impresiones sus sentimientos como su lado íntimo que se está dando a a conocer el del emisor también y como todos los textos argumentativos tienen la intención es dialogar el ensayista pretende comunicarse con los lectores está hablando entablando perdón un diálogo con ellos con respecto al punto de vista que propones obviamente en ese sentido ¿Cierto? nosotros podemos opinar posteriormente a la lectura del ensayo podemos tener nuestra propia visión responder directamente o quedarnos con la reflexión y eso también es una forma de diálogo diálogo pasivo carencia de una estructura prefijada dice a diferencia del tratado científico del estudio monográfico el ensayo no tiene un orden lógico sistemático lo que les decía recién así se presenta un orden interno con cierta coherencia y con eso el texto progresa en medio de asociaciones de digresiones o de intuiciones no es un texto que tenga una estructura fija ¿Cierto? un orden lógico o sistemático respondiendo así a la idea de que tiene que tener una estructura interna que es lo que estoy tratando de explicarles y como todos los textos argumentativos y a propósito de temas debatibles la variedad de temas debatibles es inmensa entonces la variedad temática a la que puede vincularse un ensayo es inmensa inconmensurable los temas abordados en los ensayos son diversos lo hace también posible distinguir entre este tipo de ensayo podemos reconocer ensayos políticos filosóficos sociológicos literarios deportivos también hay ensayos que hablan de deporte autobiográficos etc hay una cantidad infinita de ensayos temáticamente hablando y lo que también se destaca importantemente en este punto es que el ensayista a propósito de su voluntad ensayística ¿Cierto? sabe que de él se espera una calidad estética se espera su estilo haciendo flor ¿Cierto? de o gala digamos del ejercicio propio del ensayo entonces se considera una obra literaria en ese sentido porque es lo que prevalece también el estilo propio del autor la voluntad del estilo ¿Cierto? es importante en este sentido de reconocer o sea que a propósito no es como la noticia porque se entiende que la noticia tiene que tener una a propósito de distinguir tipos de textos una noticia tiene una estructura definida y da lo mismo específicamente que en la escriba porque básicamente lo que va a escribir es el hecho ¿Cierto? es como que el hecho estuviera hablando acá no acá lo que se distingue en contraposición es que el autor es el que está hablando y se destaca su trabajo a través del estilo a través de la opinión a través de este carácter confesional como les decía recién ¿Cierto? y específicamente a la selección del tema del que él quiere también hablar o plantear su idea ¿Ya? de aquí vamos a la pizarra ahora si se dan cuenta estos son apuntes por eso el fondo tiene que ver con apuntes de cuaderno y ahora vamos a la pizarra vamos a hacer el ejercicio y yo he tomado dos ejemplos de textos que ustedes produjeron a propósito de la tarea número uno y vamos a llamar ejemplo X al primero en donde vamos a leer lo siguiente voy a leerlo tal como estaba en la tarea la respuesta ¿Cierto? y lo copié y pegué dice el anarquismo es un movimiento que busca la libertad la igualdad y la unidad de confiar del estado del capitalismo etcétera el anarquismo lo relaciona con actos violentos pero ¿Por qué? este movimiento tiene unas ideas y pensamientos muy radicales e imposibles por ejemplo lo que nosotros vemos como un objeto imposible de poseer ellos lo ven ellos se refiere a los anarquistas lo ven posible y hasta vendible como lo que busca el anarquismo es imposible ellos ellos anarquistas me imagino han llegado tan lejos para poder hacer lo posible tanto así que han llegado a matar aquí en Chile seis anarquistas ocasionaron un incendio en una farmacia y mataron a un guardia esto ocurrió en Valparaíso en el año dos mil dieciséis en dos mil dieciocho luego de unos papeleos y verificar que ellos fueron se tenían que presentar en la cárcel de Valparaíso lógicamente se dieron a la fuga ahora ¿Que habrá el anarquismo el anarquismo en la nueva constitución y habrá algún candidato anarquista la respuesta es no como ya sabes el pensamiento anarquista es un movimiento muy radical y que ahora en estos tiempos haya alguien anarquista como candidato es súper difícil ya que son funados por la gente sin saber el real sentido del pensamiento de sólo escuchar la palabra anarquista lo relacionan con terrorismo también sería súper lógico encontrar a un candidato anarquista sabiendo que no cree en la institucionalidad y busca disolver el Estado ojo que esta esta respuesta he visto cierto una y dos y dos veces Carrasco José se está abriendo el micrófono o quieres decir algo esta respuesta yo la vi en varios ensayos por lo menos este primer párrafo y lo vi exactamente igual o sea que copiaron este primer párrafo como introductorio al argumento y esto es todo el ensayo esto es todo el texto entonces si se dan cuenta aquí si yo tuviera que aplicarle una rúbrica a propósito de rúbrica que está ahí también disponible para que ustedes la revisen y la chequen cierto y yo dijera utilizando cierto mi mi pluma virtual aquí vamos a usar esto pluma y dijera ya el texto presenta una tesis bien redactada no presenta dos argumentos coherentes con la tesis por lo menos o uno no del todo pues aquí pues ya pones esto como un hay un argumento pero no es muy coherente cierto porque como que entra en contradicción incluso dice están en contra del capitalismo pero si tienen que vender algo lo venden como eso es capitalismo entonces hay un momento en una contradicción no hay mucha coherencia se van a ver el texto en párrafos evidenciando la introducción desarrollo y conclusión no no hay eso no está evidente cierto utiliza cita cita textuales o indirectas tampoco dice menciona cierto un caso policial pero no dice papeleos incluso no 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 es como muy específico con respecto al al dato que está tratando de aportar y de hecho está cayendo en una falacia lo vamos a ver después también cierto al tratar de generalizar o meter a todos los anarquistas en el mismo saco son todos terroristas pero no ojo que también es un prejuicio dice el texto entonces hay una doble contradicción con respecto a eso con respecto a la calidad de la vida resulta fácil de entender a mí me costó de hecho todavía lo leo y me parece un poco difícil de entender cuál es el contexto histórico en el que está jugando a pesar de que mencioné algunas algunas fechas del 2006 2008 cierto aborda con plenitud problemas de discriminación actual bueno paso paso palabra cada uno de los párrafos presenta ideas claras no el texto es preciso siendo claro y sin caer en información innecesaria eso también no es preciso el texto cae en esta incorrección de no ser específico con respecto a para qué hablar de la redacción y la ortografía porque aquí nos falta la ortografía acentual no hay eso sí un punto bueno pero sí con respecto a la ortografía literal pueden haber algunas faltas en cómo usted enunciaba la ortografía puntual las comas que le faltan y la secuencia lógica también de la idea que también le falta no están bien explicitadas las informaciones eso pasó con el primer texto que es un texto tomado así como al azar y que yo lo he visto repetido en no solamente este ejemplo sino en otros del otro vamos a un texto y también tomado al azar dice el texto fíjense las diferencias estructurales del texto título el anarquismo una realidad lejana acuérdense que el título tiene que ser problematizador aquí siguieron la persona que escribió este texto ¿cierto? siguió lo que está planteado en el en el en la rúbrica dice muchas veces vemos películas de utopía y nos ponemos a pensar en lo maravilloso y fantástico que sería vivir en una sociedad totalmente equitativa y plena pero al final podemos observar como siempre este orden perfecto termina siendo corrompido por el ser humano y por su ambición de poder pero ¿qué es el anarquismo y cuál es su objetivo? ¿podría llevarse este a cabo? ¿qué pasaría si se aplica este sistema en la constitución? ¿cachai? o sea ya tenemos una noción la persona que escribe este texto nos plantea una idea con respecto a lo que es el anarquismo llevándolo a un lugar en común que es esta idea que nosotros vemos de sociedad plena ¿cierto? y totalmente equitativa como perfecta que no requiere lo que quiere decir ¿cierto? la autora de este texto nos requiere digamos que haya una autoridad entonces lo relaciona con el texto con el tema y luego habla sobre el anarquismo cuál es su objetivo habla ¿cierto? de que un movimiento hace como una inducción a lo que es el tema en sí su origen ¿cierto? a propósito de lo que ellos pregonan no habla de terrorismo porque no es de lo que estamos hablando no estamos enjuiciando ¿cierto? a nadie sino que estamos presentando una idea y estamos viendo si esa idea se puede llevar a cabo en la constitución que es lo que yo les pedí que hicieran ¿cierto? de ahí la persona lo lleva también a ejercicio podría llevarse esto a cabo y señala aquí la factibilidad de que se pueda llevar a cabo ¿qué pasaría si aplica la nueva constitución? aquí bueno ella es un poco más más tajante con respecto a eso sin embargo dice que es difícil de llevarse a cabo su postura su conclusión ¿cierto? es que con respecto al anarquismo no podría funcionar en un país tan arcaico como el nuestro y cuando dice arcaico uno puede entender que se refiere ¿cierto? a que es un país que no está en las primeras de desarrollo intelectualmente hablando es un país que no tiene muchas luces ¿cierto? entonces claro es difícil porque la gente necesita ser gobernada por eso dice arcaico porque con la palabra arcaico se salta toda la explicación de lo que podría ser un país como en las características que tiene nuestro en particular bueno en ese sentido si nosotros tuviéramos que revisar su texto con esta rúbrica ¿cierto? que es como una rúbrica estandarizada podemos decir que cumple perfectamente bien lo que perfectamente bien más que perfectamente bien muy bien ¿cierto? lo que yo pedí y lo que se supone que es un texto argumentativo ya bueno porque tengo que terminar estoy sobrepasado en la hora chicos y ustedes tienen otra clase a propósito de trabajo ya saben ustedes estoy en esto de revisión por eso les pido que tengan un poquito de paciencia para que reciban sus retroalimentaciones correctamente y le dan también que estoy haciendo correcciones ustedes mismos sean críticos con respecto a lo que ustedes están escribiendo preséntenle sus textos a alguien más para que los lea y vea si entiende lo que ustedes están escribiendo para que puedan corregir antes de evitar y enviar sus textos ¿ya? eso es súper importante que tengan ustedes también ustedes sean su primer filtro tienen la rúbrica para que revisen si cumplen o no cumplen y eso es importante no olvidar entonces que está la tarea esa tarea en la que estoy hablando todavía hay gente que la debe para que la haga no hay límite con respecto al plazo hasta que yo les diga stop ¿cierto? recuerden también que está la lectura del libro de los que tienen el lenguaje conmigo que es el estoy tapando la fecha que es el 7 de junio la prueba del libro ¿cierto? de Siddhartha para que lo vayan Siddhartha para que no estén leyendo otra cuestión después y me van a hacer otra prueba que no corresponde ¿cierto? yo voy a hacer solamente la de Siddhartha y el que no leyó Siddhartha bueno va a tener que ir a la FIFA ¿ya? ok ya están reavisados con respecto a que libro tienen que leer eso pues chiquillos hoy día entonces aprendimos que es un texto argumentativo que es un ensayo específicamente ¿cierto? vimos dos ejemplos uno de un ensayo que está en trabajo de construcción todavía falta ahí mucha estructura falta ahí mucha mucha corrección y otro que está a pesar ¿cierto? tengo que decir también que la persona que escribió ese texto es una persona que está muy preocupada de que de que sus textos estén bien escritos entonces inquirió ¿cierto? también mi ayuda en algún en algún momento no no dándole la respuesta pero sí evaluando lo que estaba haciendo como como anticipo o sea hagan eso también si tienen dudas con respecto a su trabajo preséntenmelo ¿cierto? yo también les puedo ir aportando opiniones y les puedo ir construyendo ¿cierto? ayudando a construir perdón sus argumentos eso también es importante de considerar los ensayos son textos que se pueden perfeccionar y nos llegan al nivel máximo de perfección siempre están en eso así que ojo con eso nos integramos en nuestra vida porque de alguna manera nuestra opinión es importante que sea bien estructurada que sea bien hecha que sea bien planteada que evitemos las falacias eso lo vamos a ver más adelante a propósito de lo que viene después ¿cierto? vamos a ver ejemplos de falacias vamos a ver ¿cierto? este tipo de argumentos a los que tenemos que eludir ¿ya? así que estamos en eso de aprender y integrar estos aprendizajes argumentativos para que nosotros seamos también agentes de argumentación y que opinemos ¿cierto? con propiedad esa es la idea ¿ya? que nos desenvolvamos bien en el mundo ¿cierto? de las opiniones y con esto digo se acabó chiquillos y chiquillas que tengan un bonito fin de semana descansen harto si tienen que corregir algo lo corrigen si se sintieron aludidos por favor escríbanme en whatsapp y yo ahí les puedo dar una manito o les puedo mandar mis parabienes y mis queridos cuídense mucho besitos chao profesor chao 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 chao